Y un grupo de migrantes que se encontraba en la Casa del Peregrino, en la Alcaldía Gustavo Amadero, decidió ir a las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Mario Torres nos tiene el detalle completo acerca de esto. Mario, gusto saludarte. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Justo antes de las 10 de la mañana, alrededor de 350 migrantes que estaban en esta casa de migrantes cerca, en esta casa del peregrino cerca de la Alcaldía de Gustavo Amadero, decidieron llegar aquí a la zona de Polanco, porque resulta que el día de ayer personal de migración, así como de gobernación, acudió a esta casa del peregrino para ofrecerles que a partir de hoy, por lo menos 30 personas de este grupo de migrantes que están en la Ciudad de México desde hace más de un mes, puedan tener acceso a un papel que los regule su estancia en esta ciudad. Después de que tuvieron conocimiento de esta información el día de ayer por la noche, pues resulta que los migrantes inconformes, porque ellos afirman que no puede ser posible que solamente 30 personas tengan este derecho, decidieron manifestarse y venir aquí al Instituto Nacional de Migración, en donde fueron atendidos por el director jurídico, quien les expuso cuál va a ser la oferta que les da el gobierno federal a este grupo de migrantes. Vamos a escucharlo. Se va a hacer el trámite, se va a hacer su solicitud, se va a hacer su comparecencia de que están solicitando su regularización, de que van a tener una condición de estancia que les dé certeza jurídica aquí en el país, una tarjeta de visitante por razones humanitarias que les otorga estancia temporal por un año, renovable al siguiente año, porque así lo establece la ley. Después de escuchar esto, lo que ocurrió es que se formaron los migrantes y 30 personas, 15 niños y 15 adultos entraron al edificio principal. De hecho, ahorita la gente está ahí esperando poder ingresar también, porque todavía están en decidir quién entra y quién no, pero al menos ya 30 de ellos entraron. Hay un censo, comentarte que el jueves pasado se realizó un censo de 500 personas, con lo cual, según este registro, van a tomar en cuenta para poder llevar a cabo este expediente. Se va a iniciar este expediente y después se va a hacer la solicitud para esta tarjeta de visita permanente, como ya escuchamos. También les van a dar un CURP para que a través de estos documentos puedan llevar a cabo diferentes tipos de movimientos o de papeles o de trámites aquí en la capital del país. Estamos en espera nada más de saber quiénes son los primeros para poder platicar con ellos y saber qué opinan de esta resolución que les da el gobierno de México a esta caravana de migrantes. Pues por supuesto, estaremos pendientes de que ocurra lo que nos acabas de mencionar. Mario, mientras tanto, me despido. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.